Palma y 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 Tucio, San Francisco A la voz, a la voz, beso Adrián Juan, entre Río, chau, beso Vuelva a vivir, vuelva a cantar Chau, chau, chau Esta noche ya me voy Gracias por haber estado En el día del amigo Chau a todos